Virgo, bienvenido cariño, gracias por estar aquí. Si me ven hablando un poquito más bajito es que hoy es de madrugada, cuando estoy haciendo esta lectura. Los días me han, de manera intuitiva, llevado a hacer esta lectura. Sobre qué es lo que está pasando, estará pasando en las próximas 72 horas, cariño mío. Puede adelantarse un poquito más, 72 horas a partir de que veas esta lectura. Puede adelantarse un poquito más o puede tardarse un poquito más, ¿vale? Así que si sientes que en este momento nos resuena, dale un poquito de tiempo, ¿vale? Si estás aquí no es una casualidad. Porque pedí que este vídeo solo trajera a aquellas personas a las cuales se les iba a materializar. Aquí me hablan de días. Esta carta, no sé si te diste cuenta, que no quiso entrar hasta que se dobló. Y la voy a sacar. Puede que haya un tipo de discordia que se esté resolviendo. Hay un tipo de discordia que para mí haya costado. Me está costando un poquito de trabajo, pero que va a resolverse. Hay una comunicación que al principio no te va a dar mucha confianza porque tú vas a estar como, sí, está muy bien, pero todavía me falta algo. Es una comunicación que viene rápido. Puede que hable de viaje. Vamos a ver qué más. Virgo, próximas 72 horas. Respira profundo, cariño. Trata de estar relajado en esta lectura. Me dicen que se va a estar revelando para ti una persona. Para uno de ustedes. Te voy a dar esto que me están diciendo ahora. Vamos a ver las últimas cartas que salgan de la tercera línea. Pero me están diciendo para alguno de ustedes una persona que ha estado tras bambalinas, ocultándote cosas, va a ser revelado. Alguien va a llegar con una comunicación sobre esa persona. Puede que, o esa persona haya discutido, aquí se va a descubrir a alguien. A una persona que no ha estado siendo leal contigo. Que te ha estado mintiendo. Se revela la verdadera intención de una persona. Quizás en principio tú digas, pero ¿seguro? Yo te veo a ti alejándote. Te veo a ti alejándote y dejando todo eso atrás. Y al final es lo importante. La fuerza. Perfecto. Cuidado con personas en estos próximos días que no sean de fiar. ¿Ok? Incluso en las que confías pero que te alerten de que no es de fiar. Presta mucha atención. Vale. Quiero que me clarifiquen. Mira, me dicen, ¿vas a recibir una noticia que te va a dar mucha alegría? Probablemente tiene que ver con un viaje. Está bien. Te dicen, hay una persona que va a venir. Van a venir a ti dos personas. Vas a estar lidiando con dos personas y pide una más para poderte explicar. Y la estrella. Sí, perfecto. Te vas a ver en la disyuntiva de dos personas que van a estar hablando contigo. Una es de fiar y la otra no. Una, te trae un siete de espadas. Una persona que no te va a hablar con la verdad, que no viene con el corazón en la mano. Una persona que viene con dobles intenciones. Y una persona que aunque se esté demorando mucho, puede ser un leo, viene con su copa en la mano. Con esta persona que probablemente sea este signo de leo o un signo de tierra como tú, Capricornio, Virgo o Tauro, con esta persona sí puedes disfrutar de ese romance. Pero hay una persona que me lo pueden estar dando con un signo de aire. También puede ser de bastos, no te digo que no. Aries, Leo, Sagitario. Aquí sí me dan Leo específicamente. La unión con esta persona, aunque sea lenta, si viene con amor. Bueno, sin embargo, esta otra comunicación o ofrecimiento, no. ¿Vale? Sin embargo, me dicen, tu sueño se hará realidad. Eso que has estado deseando probablemente con respecto a un viaje, se da. Pero vas a tener que decidir, sí, claro que sí, vas a tener que decidir cuál galán que va a estar llegando a ti es el mejor. Y no necesariamente tienen que ser personas que vengan y te digan, wow, Virgo, estoy enamorado de ti. No. Sencillamente, comunicaciones con personas. Una que no es de fial y otra que sí. para que estés alerta. Alguien puede estarte trayendo algo a nivel económico. Wow, comunicaciones y comunicaciones. Como ya te dije, hay una persona que viene con buenas intenciones y otras que no. Pero aquí alguien te va a estar haciendo como un presentico, como un regalito y esto puede ser, te digo, desde una postal por teléfono o un presente físicamente. Alguien que esté llegando con algún regalito, con algo... Vale, ahora me están hablando de que hay alguien que te va a estar pagando algo que te debe. Un dinero, no veo que sea demasiado dinero. Un pequeño dinero. O si te debe mucho, una pequeña porción de ese dinero. Pero, que te va a ayudar a ti a salir de un momento de estancamiento y de pobreza. Literalmente, en el aspecto económico. El emperador, ahí tú puedes... Aquí hay una decisión que tomar. Yo te veo atiente de esta comunicación un poquito como distante o fría. Con la persona acerca del dinero, con estas comunicaciones acerca del dinero. Como un poquito distante, pero de igual manera esto te favorece. Porque es como si... Y el mundo, sí. Como si le diera el giro ese a tu vida que tú tanto has estado deseando. Ese es ese sueño que ya viene desde hace algún tiempo. Tú esperando, tú deseando. Pero es como si te fueran a dar un dinero. Un regalo o un dinero. Trabaja con energía. La vida puede darte energía porque esta es su esencia. Sin ir más lejos, tu cuerpo es un campo extraordinario de energía que responderá positivamente a la energía del amor. Tu alma y tus manos están activadas para transmitir energía positiva a tus seres queridos o a tus clientes. Virgo, si trabajas con personas, con clientes, este es un momento maravilloso y especial. Para Virgo no es un problema el trabajo porque Virgo es un asiduo al trabajo. Virgo es que ama el trabajo. Te dicen trabaja con energía. También me dicen intuitivamente que hagas cosas para recargarte de energía y lo puedas demostrar o entregar mientras estés trabajando y también con tus seres queridos. Dar y recibir, ahí está. El universo entero opera en ciclos similares a los de tus inspiraciones y expiraciones. Cuando solo expiras, das o inspiras, recibes. No sigues el ritmo del universo. Para gozar de buena salud, energía y fuerza debes equilibrar cada inspiración con cada expiración en tu vida. De cierta manera es encontrar el balance me interrumpen interrumpo ahora el mensaje para decirte esto. Va a venir una discusión una discordia. No siento que sea una discusión que se vaya a extender demasiado. Si no va a haber un dime que te diré con una persona acerca de un viaje. Vale. Debe haber un equilibrio entre lo que das y recibes porque como mismo si tú solamente inspiras y no botas pues hay un desequilibrio ahí. No. Hay que inspirar y expirar. ¿Verdad? De alguna manera también te están animando a que hagas respiraciones. Hay una respiración que es maravillosa que es el del 3, 6, 9, algo así. Es el pranayama. Búscalo en Google que es maravilloso o sencillamente tómate momentos de meditación donde te enfoques en la respiración que es maravilloso y que te ayuda con las energías. También las cosas que te recarguen ¿vale? Como ya te decía. Bueno, esta carta ¡ay qué bonito! Mira esto. Mira y quiero leerte esta también. Permanece atento a las señales. Sí, estás en lo cierto. Las señales que has estado recibiendo proceden del cielo. Dejamos plumas, monedas y otras señales en tu camino para recordarte que te amamos y que siempre velamos por ti. Echar raíces. Si descuidas tu cuerpo y el mundo físico te alejas de tus raíces. Aunque estar en las nubes resulte muy placentero tu atención y tu trabajo son necesarios en la tierra. Te ayudamos a hallar el equilibrio entre lo espiritual y lo material para que puedas gozar de una vida plena en la tierra. ¿Ves cómo siguen enfocándose en que mantengas el equilibrio? Porque te necesitamos aquí en la tierra. Todos te necesitamos tu voz es única en el mundo en el planeta en esta tierra y necesitamos tu voz Virgo. No hay nada que temer. Estás a salvo. La providencia divina y el orden universal controlan la situación. Dedícate exclusivamente a sentir el amor y a experimentar los efectos que éste provoca en ti. De este modo obtendrás los resultados más elevados sin necesidad de esfuerzo alguno. Bendiciones, mi vida. Gracias. Gracias.